¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma, toma, toma! ¡Ojo! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Ojo! se van a echar más huelles ahí va, ahí va es que es bueno que ese toro ese 18 que es bueno que va a hacer mierda están buscando el sitio donde han venido es como el huell se va para allá el huell se quiere hacer claro, es que va a los toros del huell a ver, a ver a ver, a ver a ver a ver, a ver no, no, no viene perdón, no se dejan los huelles perdón, no se dejan los huelles el huell es que no quieren entrar el huell entrar ahí Este era los toros de este metido. ¡Exerte! 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 Te ha que echar más güeyes. No están ahí todavía. Ya están allí. Que los metan, que los echen, que los echen para acá. No, si no. Que el buey no se mueve de ahí, los toros no se van para allá. Solo. La puerta va a abrir la puerta, está desumbando y sale. ¡Gralos para acá! ¡Gralos para acá! ¡Gralos para acá! ¡Los toros, hombre! ¡Gralos para acá! ¿Abran una puerta? ¿Abran una puerta? Me he habido a dos, que con una puerta me ha pasado a los güeyes. ¡Mira qué corrupto! ¡Mira qué corrupto! ¡No, si ya lo veo ya! ¡Que tiene dos cueldos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.